¿Qué tal iraquí? Experimenta sobresalto y terror. La ciudad de las... Aproximación a objetivo en 3-5-9. Digo anilla. Se estima que tal vez haya agentes contra el C. Eso es todo. Unidades de tierra. O por desobrecer comunicación con el corte del J. ¡No más de 100 metros! Por la derecha, no más de 100 metros. ¡Oiga! ¿Quién está a cargo? Yo, señor. Teniente Asira. ¡Al perímetro! ¡Hay un francotirador en aquella torre! ¡En la torre de por allá! ¡Hay que moverse! ¡Esos saqueadores! ¡No sé qué es lo que están llevándose! Escuchen. Esta es la situación. El equipo en tierra envió a 35 en aquella torre de allá. Debemos eliminarlo de inmediato. Haremos un reconocimiento. Sí, señor. ¡Prepárense! ¡Oiga, jefe! ¡Debo hacer un informe! ¡Jerry! ¡No tengo idea de lo que sale de ahí! ¡Tengo que entrar ahora! ¡Sí, señor! ¡Son de químicos! ¡Sí que veo que permanezco! ¡Quiero al francotirador! ¡Sargento! ¿Dónde está? ¡Se huye! ¡Déjate! ¡De la paz! ¡Así, están aquí! Quiero que traten de llegar a la puerta trasera. Tal vez de... ¡Sí, señor! Cuando hagas disparos, todos nos iremos por el lado izquierdo. ¡Muévanse! 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 ¿Lo derribaste? ¡Pox, Keating! ¡Andadlo! ¡Ahora! ¡Entramos! Mascarillas. Ya oyeron. Ajustense bien su equipo. Correcto, Conway. Abre. Mierda de paloma. Sí, parece que ha estado aquí desde hace 10 años. Jefe, ¿encontró algo? Hay combatientes en el centro. No, estamos en el sitio correcto, en diagrama con cuerda. ¿Pero por qué pensaron que había algo aquí? Apaga todo esto y vámonos. ¡Vamos, avance! ¡No cuando salgan! Sí, finalmente lo trajo aquí. Bueno, sentimos que hacemos todo lo que podemos. Hallaremos las armas, despreocúpense. Todo el mundo observa. ¿Qué? Necesito la fuente a Magallanes. Usted es el jefe de administración. ¿No puede llegar a su propia fuente? Él, ¿qué más quieres? Que tú no me lo digas. Quiero que me lo diga él. Señor, da gusto vernos. Haremos esto muy breve. ¡Date vuelta, señor Subaidí! ¡Acción de la tiranía! Bajas, pero no detectamos las armas de destrucción masiva que nos anunciaron. Sí, te veré allá. Los medios están vacíos. Seamos cuidadosos. Va a haber una maldita tormenta aquí. ¿No estás, ok? No quieren saber nada de eso en Washington. Lo único que les interesa es encontrar... ¡Atención! ¡Todos de pie! Estamos aquí esta mañana para informar al general sobre la búsqueda de armas de destrucción. Bienvenido, señor. Hoy le daremos una prioridad, ya que todos allá en casa están esperando ansiosamente a la información un buen plan que involucra a los mejores medios de Estados Unidos e Inglaterra para que estén preparados. Mañana, ¿seguros que esto es cierto? Es confiable y debe ir. Nos actualiza a las 400. ¿Es la misma fuente que hemos estado usando? Deme una lista de los sitios a los que fue y las coordenadas y nos aseguraremos... Déjalo, déjalo hablar. Oigamos qué dice el jefe. Entramos y nos enteramos de que era una fábrica de baños. Lo que digo es que hay una desconexión. Los reportes de inteligencia ya han sido examinados. Son... ¿Bien? Continuemos. Siguiente es Al-Mansur, Bagdad. Parece que es un almacén subterráneo. Quizá haya armas químicas. Sí. Prepararé el equipo. Sí. Bagdad. Sí. Pierde su tiempo. Un equipo de las Naciones Unidas lo ha sentido. Los iraquíes no pelean. No usan destrucción masiva. Nos debe algo. Tiene mi número. Vamos. Estraria es peligrosa. Hay gran cantidad de tiroteos y sac... Otras cabezas de cerillo. Wilkins, habla el jefe. Ven acá. Dos elementos nos abran paso. Estamos demasiado expuestos. Debemos seguir moviendo. ¿Qué es lo, sargento? Jefe. Están molestos. Dicen que no. Regresen los vehículos. Regresen los vehículos. Regresen los vehículos. Regresen los vehículos. Ya no te detengas. No, señor. Sentantes de los tres grupos étnicos principales. Los Cursion de Líder. Ben, ¿estás satisfecho de que estemos en buen lugar ahora? Creo. Ahora, en términos de estabilización... Subaidy no ha estado aquí en 30 años. Objetos en Bagdad, que sepan quién es. Pues es nuestro amigo, Martí El tipo no es confiable Sus informantes no son confiables Su cadena de informes no es... Debemos progresar No puedes entregar a esta nación a un exiliado Que nadie recuerda y aún da del ejército iraquí Esta nación es un polvorín de división Armados y están buscando un lugar en el nuevo Irak Están a esperar mucho tiempo No todos... ...americanas para poner a un general Batista en posesión del poder ¿Quién es? No detenemos eso, estamos perdiendo a esta población La democracia es un desorden La democracia es un desorden Para dirigirnos allá continuaremos por la intersección 44 de la calle Oye, ¿qué está ocurriendo allá, Wilkins? ¡Jefe, ayúl! ¡Un lado! ¡Que te bajes con un demonio! ¡Suéltame! ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo hacen? ¿Te gustaría que quisiera esto? Ya, déjalo, que se levante ¿Estás de acuerdo en que ponga tu rostro en la arena? ¿Estás de acuerdo en ser tratado así? No es justo... Sí, ya terminé ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Farid Saddam Como los batistas, ¿entiendes? Se están reuniendo Certe, Freddy No es fácil hablar con norteamericanos Necesitan hablar con estas personas ¿Saben lo que están diciendo? Cree que alguien puede para ayudarlos ¿Entiende? ¿Miller? Jefe Jefe, ¿qué estamos haciendo esto con discreción? Quiero tomar el auto de Freddy Y tal vez que también vaya Michaels con la automática Y trae a Perry ¿Qué pasa, jefe? Oigan, listos para dar agujeros todo el día Yo quiero lograr algo Los kilómetros de aquí está llevándose a cabo una reunión Tal vez hay objetivos de altas atrás cubriendo a Freddy todo el tiempo El resto irá detrás en la camioneta Alguna de su cara de póker ¿Estás listo, cierto? Atención Yo soy Pots Mucho gusto ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo, como, como, alice de islam? ¿Sí, amas? ¡No, no, no! Hasta antes de salir del barco ¿Qué? En el Irak 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 Me aseguro En el Irak Se necesitan En el Irak En el Irak En el Irak No se puede, Archer. Izquierda y se estacione detrás. Entendido, jefe. Se trata de la casa de la esquina sureste, la gran casa blanca. En posición, jefe. Los tenemos. Es un BMW negro. Es un BMW negro. La derecha. Sí, señor. Yo voy arriba. Aquí, Pots, tengo a un prisionero. Aquí tengo. Cámese. Tranquila. No puede ir abajo, señora. No dejes que se vaya, que nadie deje la habitación. No. Cállate. Cállate. Yo fui a darle información. No quiero hacer esto. Escucha. Necesita cosa. ¿Qué es esto? ¿La traía a él? Sí, lo traía en su maldito. Su nombre es Zaid Hamza. Zaid Hamza. ¿Es esta su casa? Muy difícil es para él. La sota de más. ¡Cierra la boca! Está jefe. Déjame ver. ¿Qué es eso, nena? ¿Es el sujeto? Es el sujeto. Es la buena pista. Dice que no sabe. Al Rahuí, ¿sabes quién es? Al Rahuí. Al Rahuí. El programa especial está... ¿Cómo encuentro a Al Rahuí? Que si proteges a su familia, te dirá cómo hallar a Mohamed. Pregúntale sobre el libro. ¿Qué dice aquí? ¿Son claros? ¿Los dos qué? Nos faltan dos tipos. ¿Nadie ha visto a los hombres? ¡No, Dios, pasa! Tengo a un coronel esperando a estos sujetos. Tengo órdenes de... Pues es mío. ¿Qué les pasa? ¡No lo tarden así! Jefe, ¿qué demonios ocurre? Dice algo sobre un libro. ¿Qué? Tienes un... ¡Vete al diablo! ¡Yo no tengo el maldito libro! ¡Sí, señor! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Estamos listos, jefe! ¡No, Freddy! ¿Te refieres al copo? ¡Sí! ¡Se fue por el callejo! ¡Muévanse, muévanse, 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 muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Lo den todo! ¡Cérquenlo, acérquenlo! ¡Ápido, rápido! ¡Lo tengo! ¡Agámonos, agámonos, agámonos! ¡Me persiguen! ¡Dame el libro! ¡Dame el maldito libro! ¡Aquí se burló de ti! ¿Qué quieres que haga, eh? ¿Qué debo hacer para hacer por ti? ¿Eh? Vengo a ti. ¿Sabes lo que ese auto significa para mí? Tú eres el que tienes la... ¿Qué es lo que te crees? Yo también peleo por mi nación. ¿Hago esto por dinero? ¿Crees que no me importa mi país? ¿Que hago esto por dinero? ¿No crees que hago esto por mí? ¿Para mi país? Ya. Jueguitos, dime qué tienes. Esta mañana estuve frente a frente... ...la zona verde en el Palacio Republicano. Voy para allá. Estén prevenidos para lo que sea. Más allá de los papeles de su escritorio. Y entonces toco el timbre y pido a fuerzas especiales... Estamos aquí para hacer un trabajo y volver sanos y salvos. Las razones no importan. Entendido. Dividiré al equipo. Tomaré a mis hombres, incluidos. ¿Es un trabajo? ¿Ya lo? Sí. Ya he esperado bastante. Ya te dije que hago todo lo que puedo. Es en peligro. No me permitiré arriesgarlas porque necesitas vender periódicos. Ya conoces el trato. Encontrar a Magallanes, encontraré quien lo haga. ¡Corrijan esa situación! A medida que el país carece de un gobierno estable, se espera una consolidación. ¡Corrijan esa situación! ¡Corrijan esa situación! ¡Corrijan! 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 ¿Tenemos tiempo para eso? Aquí tienen Dobinos Pizza. ¿Podemos tomar cerveza? Ni una. ¿Qué pasó? Esa casa y resultó que todo era cierto Alrawi estaba ahí ¿Era él? Yo y se lo llevó Me lleva Los dos vamos por las armas de destrucción masiva Bien Haré una llamada, te resignarán Hay algunos edificios Esa es una larga historia En la unidad de Wall Street Journal ¿Cómo está? ¿Y usted? Sabe que no puedo comentar Pues pregúntele a él Le pregunto a usted ¿Le parece? Alguien nos dijo que estaban ahí, ¿verdad? Lo tendré en mente Evidencia de toxinas en sitios de armas de destrucción masiva Un oficial iraquí de alto rango Más de destrucción de armas masivas en Irak Instalaciones de dimanilla Almacenamiento en un lugar no revelado Pero los detalles precisos Se esconde ¿Dónde está Alrawi? ¿Hace cuánto se fueron? Dice, por favor, no involucren a mi familia en esta situación Está involucrado Si responde, se irá de aquí Alrawi Voy a obtener una respuesta Y usted sabe que va a decir Dice que usted necesita el libro Otra vez el maldito libro ¿Está el jefe Miller? Sí ¿Bajo con usted? Claro Para planear el futuro Y aquí es donde este Hamza podría ser útil Ya no le pregunta si lo tiene No creo que Marty nos ayude Es todo un sujeto Marty bajó a un autobús Pero no le agrada lo que estamos haciendo El sujeto es un dinosaurio Si busca algo permanente, puedo ayudarle Lo tendré en mente Hágalo Su amigo de la unidad especial del Pentágono vino a verme ¿Quién es Magallanes? ¿Alguna vez lo ha visto? No Vamos con lo que ya Es una fortaleza suni unida al ejército Es probable que son a los quiero cada dirección de ese libro ¿Y de qué cree que hará un trato con él? ¿Va a hacer un trato con la sota de Bastomas? ¿Y a salvar vidas? Y no encontré nada ¿Quieres saber? Debemos hallar a Al-Rawih y traerlo Nos dirá sobre armas masivas Sí, lo quiero Correcto Yo no Tú sí Tengo que úsalo como excusa para llegar a Hamza Hay un millón de dólares en Evaré Junto con su familia fuera del país el fin de semana ¿Cree que estábamos del mismo lado? No seas ingenuo Atención A las personas que requieran No elegiste el lado correcto Debemos movernos rápido 9-0-0-1 Se requiere que entreguen toda la información al Al-Rawih Washington ha trabajado mucho en esto Lo tengo Los agentes de aquí Es alta Autoriza la orden para registrar la zona indicada en las coordenadas No te alejes de mí, Freddy Inteligencia Vengo a ver a un prisionero Vengo a ver a Abdullah Levante los brazos Aquí tiene, señor Adelante, devuélvalo a IR-1 Vengo a ver a un prisionero Vengo a ver a un prisionero Vengo a ver a un prisionero Aparentemente tienen a un prisionero en objetivos valiosos de nombre Zaid Equipo listo para ir a un objetivo Déjenme hacer esto ¿Cuánto tomará? Dos minutos ¡Páusas en la cabeza! Un agente entrará para una identificación ¡Páusas en la cabeza! ¡Páusas en la cabeza! Demos sobre Magallanes Dicen que una fuente iraquí llamada Magallanes Se reunió con oficiales ¿Una vez conoció al sujeto? ¿Sabe quién es? Por su Porque hice contacto mediante un intermediario confiable ¿Confiable? ¿Atecrit? ¿Quién es el intermediario? No, no puedo hablar Al menos dígame cómo pasó ¿Qué sabe? Un alto jefe de Washington Me dijo, te tengo una historia Me puso los informes de sus fuentes en las manos Producto de Magallanes Es un alto ejecutivo por todos los cielos Tenía acceso a lo de caso de comprometer a la fuente ¿Fue Jorge? Sí Atado Supongamos que no Reunió con oficiales norteamericanos en Jordania Dane dijo lo mismo sobre Magallanes Es más que lo que no le gustó oír Que no había armas de destrucción A que enero, febrero, 2003 Lo que tengas Ahora mismo Es una teoría Jordania, el 5 de febrero de 2003 Informes de un ataque a una casa de seguridad de Al-Rawí Al sur de Adamaya Distancia al objetivo 2.9 kilómetros ¡Echi! ¡Hátenlo! Dile que debo ver a Al-Rawí esta noche Dile que debo ver a Al-Rawí esta noche Lo tengo Tahir Al-Malik Uno de los comandantes de Al-Rawí esta noche Si puedo traerlo vivo, tendremos nuestra prueba Tengo una oportunidad de reconstruir este sitio Voy para allá ahora Oye, solo tratamos de salvar vidas Hay personas que... Adiós, asegúrense de que funcionan bien No tendremos apoyo ¿Estás bien? ¡Andando! ¡Haz! ¡Jamás ni! ¿Qué es esto? En estos instantes más tendremos una comunicación directa con la casa Captain Card Officers and sailors In the battle of Iraq The United States Mis hombres locales murieron Tengo un informe que dice que el ejército de fuerza azul Med Delta Bridge 8-5 de artillería Señor Se mueve al noroeste hacia Adam y Yang ¿En cuánto tiempo? 12 minutos Tiempo es que haga Sigue a Miller Él te conducirá hasta él Y cuando hayas app Quiero hacer el anuncio ¿Ahora? ¡Haz lo que te digo! ¡Haz lo que te digo! Un C-2 aéreo con ojos sobre Adam y Yang Quiero un oficial de sistemas Alpha-1 Aquí Vanguardia 6 Vanguardia 6 Aquí Alpha-1 Es una misión de muerte No de captura Se lo diré Vamos para allá Necesitamos refuerzos en la zona Me moveré ahora hacia el kiosco Dame 30 segundos para llegar Luego... Dos minutos Nado a nuestro compromiso de eliminar la tiranía de Saddam Hussein Y de traerme de inmediato a las fuerzas militares de Irak Ministerio de la Defensa De Información Asuntos Militares Y la de sus deberes Todos los datos Títulos Y Estados Militares Pedidos de las oficinas gubernamentales Centrales y locales De los que el mundo se tire Y que al fin llegue un cambio al Medio Oriente Entendido ¿Lo tienes? Cuento Necesitamos ayuda Soldados norteamericanos secuestrados ¿Cuál es su posición y estado? Vanguardia 6 Estamos a cinco calles al sur de destrucciones Vanguardia 6 Aquí al con 1-6 Están a dos click Tenemos que sacarlo de ahí ¡Vamos por una! ¡Vamos! 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 Dos vehículos moviéndose con rapidez Los dos vehículos entraron a una cochera Hay una gran torre de agua ¡Vivo! ¡Renconocimiento! ¡Gracias! Soy un oficial del ejército de los Estados Unidos Sé que tuvo contacto con un oficial norteamericano en las semanas que precedieron a la guerra Ya no hay tales programas No, que usted confirmó que los programas seguían activos No E hicieron exactamente lo que tenían que hacer El equipo Bravo vaya por el lado este Tengo la zona norte Entonces Hay personas en Washington Es porque su país desmanteló al ejército Nos hacen... Diga la verdad Y tendrá un lugar en el nuevo Irak Me dijeron ¿Por qué está realmente aquí, señor Miller? Se supone que me... Todo es en posición Vanguardia 6 aquí Tiene que venir conmigo, general No tendrá nada Cree... Que la guerra ha terminado Muévanse ¡Muévanse! ¡Amricanto ahí! ¡Amricanto ahí! ¡Amricanto! ¡No! ¡No! ¡Aquí! ¡No! 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 ¡Aquí! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Agáchense! ¡Baguardia 6, aquí en la intercepción! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡He perdido un contacto visual! ¡Vamos! ¡Ha! ¡En su dirección actual! El objetivo va al descubierto. Se dirige al norte. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Estados Unidos no decidirá el destino de Irak! ¡Suscríbete al canal! 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 la ciudad de las dos Aproximación a objetivo en 3-5-9 Digo anilla Se estima que tal vez haya agentes contra el C Eso es todo Unidades de tierra O por desplegar comunicación con el corte ¡No más de 100 metros! Por la derecha, no más de 100 metros ¡Oiga! ¿Quién está a cargo? Yo, señor Teniente Asir ¡Vamos al perímetro! ¡Hay un francotirador en aquella torre! ¡En la torre de por allá! ¡Hay que moverse! ¡Esos saqueadores! ¡No sé qué es lo que están llevándose! ¡Escuchen! Esta es la situación El equipo en tierra envió a 35 Aquella torre de allá Debemos eliminarlo de inmediato Haremos un reconocimiento ¡Sí, señor! ¡Prepárense! ¡Oiga, jefe! ¡Debo hacer un informe! ¡Jerry! ¡No tengo idea de lo que sale de ahí! ¡Tengo que entrar ahora! ¡Sí, señor! ¡Solten químicos! ¡Sigue ver lo que permanezco! ¡Quiero al francotirador! ¡Sargento! ¿Dónde está? ¡Se huye! ¡Se huye! ¡Se huye! ¡Se huye! ¡Están aquí! ¡Quiero que traten de llegar a la puerta trasera! ¡Tal vez de... ¡Sí, señor! ¡Cuando hagan disparos todos nos iremos por el lado izquierdo! ¡Muévanse! 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 ¡Podêtre que te acerque! ¡Poaramiento! ¡Andando! ¡Ahora! Entramos! ¡Máscarillas! Ya oyeron! ¡Ajústense bien su equipo! Mierda de paloma. Sí, parece que ha estado aquí desde hace 10 años. Jefe, ¿encontró algo? Hay combatientes en el centro. No, estamos en el sitio correcto, en diagrama con cuerdas. Pero ¿por qué pensaron que había algo aquí? Apaga todo esto y vámonos. ¡Vamos, avance! ¡No, cuando salgan! ¡El departamento de... Sí, finalmente lo trajo aquí. Bueno, sentimos que hacemos todo lo que podemos. Hallaremos las armas, despreocúpense. Todo el mundo observa. ¿Qué? Necesito la fuente a Magallanes. Usted es el jefe de administración. ¿No puede llegar a su propia fuente? Él, ¿qué más quieres? Que tú no me lo digas. Quiero que me lo diga él. Señor, da gusto vernos. Haremos esto muy breve. ¡Están de vuelta, señor Subainí! ¡Apensión de la tiranía! Bajas, pero no detectamos las armas de destrucción masiva que nos anunciaron. ¿Lugar? Sí, te veré allá. Dios, están vacíos. Seamos cuidadosos. Va a haber una maldita tormenta aquí. ¿No estás, ok? No quieren saber nada de eso en Washington. Lo único que les interesa es encontrar... ¡Atención! ¡Todos de pie! Estamos aquí esta mañana para informar al general sobre la búsqueda de armas de destrucción. Bienvenido, señor. Hoy le daremos una prioridad, ya que todos allá en casa están esperando ansiosamente a la información. Un buen plan que involucra a los mejores medios de Estados Unidos e Inglaterra para que estén preparados. ¿Seguros que esto es cierto? Es confiable y debe irnos a actualizar a las 400. ¿Es la misma fuente que hemos estado usando? Deme una lista de los sitios a los que fue y las coordenadas y nos aseguraremos... ¡Déjalo, déjalo hablar! Oigamos qué dice el jefe. Entramos y nos enteramos de que era una fábrica de baños. Lo que digo es que hay una desconexión. Los reportes de inteligencia ya han sido examinados. Son... Bien. Continuemos. Siguiente es Alman Sur, Bagdad. Parece que es un almacén subterráneo. Quizá haya armas químicas. ¿Sí? Prepararé el equipo. ¿Sí? Dad. Sí. Pierde su tiempo. Un equipo de las Naciones Unidas lo ha sentido. Los iraquíes no pelean. No usan destrucción masiva. Nos debe algo. Tiene mi número. Tiene su cabeza de cerillo. ¡Ja, ja, ja! Wilkins, habla el jefe. Ven acá. Dos elementos nos abran paso. Estamos demasiado expuestos. Debemos seguir moviendo. ¡Ja, ja! ¡Listo puto! ¡Está bien! ¡Ja, ja! ¿Qué es uno, sargento? ¡Jefe! Están molestos. Dicen que no. ¡Legúnenos vehículos! ¡Legúnenos vehículos! ¡Ja! ¡Ja, ja! ¡Ya no te detengas! ¡No, señor! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! Sentantes de los tres grupos étnicos principales, los Cursion de Líder. Ben, ¿estás satisfecho de que estemos en buen lugar ahora? Creo. Ahora, en términos de estabilización... Subaidi no ha estado aquí en 30 años. Sujetos en Bagdad, que sepan quién es. Pues es nuestro amigo, Marty. El equipo no es confiable. Sus informantes no son confiables. Su cadena de informes no es... ¡Hemos progresar! No puedes entregar a esta nación a un exiliado que nadie recuerda y aún da del ejército iraquí. Esta nación es un polvorín de división armados y están buscando un lugar en el nuevo Irak. Van a esperar mucho tiempo. No todos... ...de americanas para poner a un general batista en posesión del poder. ¿Quién es? ¿Y qué no detenemos eso? Estamos perdiendo a esta población. La democracia es un desorden. La democracia es un desorden. Para dirigirnos allá continuaremos por la intersección 44 de la carrera. Oye, ¿qué está ocurriendo allá, Wilkins? ¡Jefe, ayúdame! ¡Un lado! ¡Que te bajes con un demonio! ¡Suéltame! ¿Qué ocurre? ¿Por qué no lo hacen? ¿Te gustaría que hiciera esto? Ya, déjalo. Que se levante. Que se levante. ¿Estás de acuerdo en que ponga tu rostro en la arena? ¿Estás de acuerdo en ser tratado así? No es justo. Sí, ya terminé. ¿Cómo te llamas? Mi nombre es Farid Saddam. Como los batistas, ¿entiende? Se están reuniendo. No es fácil hablar con norteamericanos. Necesitan hablar con estas personas. ¿Saben lo que están diciendo? Cree que alguien puede para ayudarlos. ¿Entiende? ¿Miller? Jefe. Jefe, ¿qué estamos haciendo esto con discreción? Quiero tomar el auto de Freddy. Y tal vez que también vaya Michaels con la automática y trae a Perry. ¿Qué pasa, jefe? Oigan, listos para dar agujeros todo el día. Yo quiero lograr algo. Dos kilómetros de aquí está llevándose a cabo una reunión. Tal vez hay objetivos de altas atrás cubriendo a Freddy todo el tiempo. El resto irá detrás en la camioneta. Alguna de su cara de póker. ¿Eres Freddy, cierto? ¡Atención! Yo soy Pots. Mucho gusto. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Izquierda y se estacione detrás. Entendido, jefe. Se trata de la casa del esquina sureste. La gran casa... En posición, jefe. Los tenemos. Es un BMW negro. ¡Suscríbete! ¡A la derecha! ¡Sí, señor! ¡Yo voy arriba! Aquí, Pots, tengo a un prisionero. ¿Qué tengo? ¡Cálmese! ¡Tranquila! No puede ir abajo, señora. No dejes que se vaya, que nadie deje la habitación. ¡Cállate! ¡Cállate! Yo fui a darle información, no quiero hacer esto. ¡Escucha! ¡Necesita cosa! ¿Qué es esto? ¿La traía a él? Sí, lo traía en su maldito. Su nombre es Saeed Hamza. ¿Saeed Hamza? ¿Es esta su casa? Muy difícil es para él. La sota de bastón. ¡Cierra la boca! Déjame ver. ¿Es el sujeto? ¡Es el sujeto! ¿Dice quién no sabe? ¿Al Rahuí? ¿Sabes quién es? ¿Al Rahuí? A ver, que se preparen todos. ¡Nos vamos de aquí! Debes saber sobre... ¡Ven a la pared! Fox, ve por el sujeto. Ve por él y tráelo. Sí, señor. Ven acá. Quiero que traduzcas. Dile que quiero las armas. ¿Qué? ¿Qué? Dile. ¿Qué sabes de esas armas? ¿Dónde están? ¿Dónde están las armas? ¿Al Rahuí sabe esas cosas? El programa especial está... ¿Cómo encuentro a Rahuí? Que si proteges a su familia, te dirá cómo hallar a Mohamed. Pregúntale sobre el libro. ¿Qué dice aquí? ¿Son claros? ¿Los dos qué? Nos faltan dos tipos. ¿Nadie ha visto a los otros? ¿Qué pasa? Tengo a un coronel esperando a estos sujetos. Tengo órdenes de... Pues es mío. ¿Qué le pasa? No lo tarden así. Jefe, ¿qué demonios ocurre? Dice algo sobre un libro. ¿Qué? Tienes un... ¡Vete al diablo! Yo lo tengo, el maldito libro. ¡Sí, señor! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¿Estamos listos, jefe? ¡No, Freddy! ¿Te refieres al copo? ¡Sí! ¡Se fue por el callejón! ¡Ya! ¡Muévanse, muévanse, muévanse, muévanse! ¡Muévanse, muévanse! ¡Corren todos! ¡Cérquenlo, acérquenlo! ¡Ándido, rápido! ¡Lo tengo! ¡Agármelo, agármelo, agármelo! ¡Me persiguen! ¡Dame el libro! ¡Dame el maldito libro! ¡Aquí se burló de ti! ¿Qué quieres que haga, eh? ¿Qué debo hacer para hacer por ti? ¿Eh? Vengo a ti. ¿Sabes lo que ese auto significa para mí? ¡Tú eres el que tienes la... ¿Qué es lo que te crees? Yo también peleo por mi nación. ¿Hago esto por dinero? ¿Crees que no me importa mi país? ¿Que hago esto por dinero? ¿No crees que hago esto por mí? ¿Para mi país? Jack, acá... Jueguitos, dime qué tienes. Esta mañana estuve frente a frente... ...la zona verde en el Palacio Republicano. Voy para allá. Estén prevenidos para lo que sea. Más allá de los papeles de su escritorio. Y entonces toco el timbre y pido a fuerzas especiales... Estamos aquí para hacer un trabajo y volver sanos y salvos. Las razones no importan. Entendido. Dividiré al equipo. Tomaré a mis hombres, incluidos. ¿Es un trabajo? ¿Ya lo? Sí. Ya he esperado bastante. Ya te dije que hago todo lo que puedo. Es un peligro. No me permitiré arriesgarlas porque necesitas vender periódicos. Ya conoces el trato. Encontrar a Magallanes, encontraré quien lo haga. ¡Corrijan esa situación! No se muevan. A medida que el país carece de un gobierno estable, se espera una consolidación. No se muevan. 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 ¡Joder mío! ¿Tenemos tiempo para eso? Aquí tienen Domino's Pizza. ¿Podemos tomar cerveza? Ni una. ¿Qué pasó? Esa casa y resultó que todo era cierto. Alrawi estaba ahí. ¿Era él? Y se lo llevó. ¡Me lleva! Los dos vamos por las armas de destrucción masiva. Bien. Haré una llamada. Te reasignarán. Hay algunos edificios... Ah, esa es una larga historia. En la unidad de Wall Street Journal. ¿Cómo está? ¿Y usted? Sabe que no puedo comentar. Pues pregúntele a él. Le pregunto a usted. ¿Le parece? Alguien nos dijo que estaban ahí, ¿verdad? Lo tendré en mente. Pero no. Evidencia de toxinas en sitios de armas de destrucción masiva. Un oficial iraquí de alto rango más de destrucción de armas masivas en Irak. Instalaciones de niwanilla. Almacenamiento en un lugar no revelado. Pero los detalles precisos de... Se esconde. ¿Dónde está Alraouis? ¿Hace cuánto se fueron? Dice, por favor, no involucren a mi familia en esta situación. Está involucr... Si responde, se irá de aquí. Voy a obtener una respuesta y usted sabe que va a decir... Dice que usted necesite el libro. Otra vez el maldito libro. ¿Está el jefe Miller? Sí. ¿Bajo con usted? Claro. Para planear el futuro. Y aquí es donde este Hamza podría ser útil. No le pregunta si lo tiene. No creo que Marty nos ayude. Es todo un sujeto. Marty bajó un autobús, pero no le agrada lo que estamos haciendo. El sujeto es un dinosaurio. Si busca algo permanente, puedo ayudarle. Lo tendré en mente. Hágalo. Su amigo de la unidad especial del Pentágono vino a verme. ¿Quién es Magallanes? ¿Alguna vez lo ha visto? No. Vamos con lo que ya. Es una fortaleza suni unida al ejército. Es probable que son a los quiero cada dirección de ese libro. ¿Y de qué cree que hará un trato con él? ¿Va a hacer un trato con la sota de Bastomas y a salvar vidas? Y no encontré nada. ¿Quién lo sabes? Debemos hallar a Al-Rawih y traerlo. Nos dirá sobre armas masivas. Sí, lo quiero. Correcto. Yo no. Tú sí. Tenlo como excusa para llegar a Hamza. Hay un millón de dólares en Evaré junto con su familia fuera del país el fin de semana. Creí que estábamos del mismo lado. No seas ingenuo. Atención. A las personas que requieran... No elegiste el lado correcto. Debemos movernos rápido. No elegiste los 9-0-0-1. Se requiere que entreguen toda la información general al Rawih. Washington ha trabajado mucho en esto. Lo tengo. Los agentes de aquí... Es alta. Autoriza la orden para registrar la zona indicada en las coordenadas. No te alejes de mí, Freddy. Inteligencia. Vengo a ver a un prisionero. Vengo a ver a Abdullah. Levante los brazos. Aquí tiene, señor. Adelante y devuélvalo a IR-1. ¡Joder! 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 la solución valiosa aparentemente tienen a un prisionero en objetivos valiosos de nombre saeed equipo listo para ir a un objetivo de en hacer esto cuánto tomará dos minutos una gente entrará para una identificación ¡Esta fue en la lágrima, ¿verdad? ¡Esta fue en la lágrima! ¡Que pongan al médico al teléfono! ¡Tenemos un problema! ¿Dónde la reunión? ¿Qué? ¿Qué reunión? Solo dijo Jordania. ¡Suscríbete al canal! Vemos sobre Magallanes Dicen que una fuente iraquí llamada Magallanes Se reunió con oficiales ¿Una vez conoció al sujeto? ¿Sabe quién es? Por su... Porque hice contacto mediante un intermediario confiable ¿Confiable ya? ¿Atecrit? ¿Quién es el intermediario? No, no puedo hablar Al menos dígame cómo pasó ¿Qué sabe? Un alto jefe de Washington Me dijo, te tengo una historia Me puso los informes de sus fuentes en las manos Producto de Magallanes Es un alto ejecutivo por todos los cielos Tenía acceso a lo de caso de comprometer a la fuente ¿Fue Jorge? Sí Atado Supongamos que no Reunió con oficiales norteamericanos en Jordania Dane dijo lo mismo sobre Magallanes Es más que lo que no le gustó oír Que no había armas de destrucción Enero, febrero 2003, lo que tengas Ahora mismo Es una teoría Jordania, el 5 de febrero de 2003 Informes de un ataque a una casa de seguridad de Al-Rawí Al sur de Adamaya Distancia al objetivo 2.9 kilómetros Dile que debo ver a Al-Rawí esta noche Lo tengo Tajir Al-Malik Uno de los comandantes de Al-Rawí esta noche Si puedo traerlo vivo, tendremos nuestra prueba Tengo una oportunidad de reconstruir este sitio Voy para allá ahora Oye, solo tratamos de salvar vidas Hay personas que... Adiós, asegúrense de que funcionan bien No tendremos apoyo ¿Estás bien? Andando Jamás Mis hombres locales murieron Tengo un informe que dice que el ejército Estreo de Fuerza Azul Med Delta Bridge 8-5 de artillería Señor Se mueve al noroeste hacia Adamillán ¿En cuánto tiempo? 12 minutos ¿Tiempo es que haga? Sigue a Miller Él te conducirá hasta él Y cuando haya Zap Quiero hacer el anuncio ¿Ahora? ¡Haz lo que te digo! Un C-2 aéreo con ojos sobre Adamillá Quiero un oficial de sistemas Alfa-1, aquí Vanguardia 6 Vanguardia 6, aquí Alfa-1 Pedal Rawí Es una misión de muerte, no de captura Se lo diré, vamos para allá Necesitamos refuerzos en la zona Me moveré ahora hacia el kiosco Dame 30 segundos para llegar Luego sí Dos minutos Nado a nuestro compromiso de eliminar la tiranía de Saddam Hussein Y de traerme de inmediato a las fuerzas militares de Irak Ministerio de la defensa De información Asuntos militares Y la de sus deberes Todos los rasgos Títulos Y estados milanes Pedidos de las oficinas gubernamentales Centrales y locales De los que el mundo se estere Que al fin llegue un cambio al Medio Oriente Entendido ¿Lo tienes? Cuento ¡Mendelta! Necesitamos ayuda Soldado norteamericano secuestrado ¿Cuál es su posición y estado? Aguardia 6 Estamos a cinco calles al sur de destrucciones Aguardia 6 Aquí al con uno seis Están a dos click Tenemos que sacarlo de ahí ¡Papá! 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 Dos vehículos moviéndose con rapidez Los dos vehículos entraron a una cochera Hay una gran torre de agua ¡Papá! 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 Soy un oficial del ejército de los Estados Unidos. Sé que tuvo contacto con un oficial norteamericano en las semanas que precedieron a la guerra. Ya no hay tales programas. No. Que usted confirmó que los programas seguían activos. No. E hicieron exactamente lo que tenían que hacer. El equipo Bravo vaya por el lado oeste. Tengo la zona norte. Entonces... Hay personas en Washington. Es porque su país desmanteló al ejército. Nos hacen... Diga la verdad y tendrá un lugar en el nuevo Irak, me dijeron. ¿Por qué está realmente aquí, señor Diller? Se supone que... Toda es en posición. Vanguardia C, Isaac. Tiene que venir conmigo, general. No tendrá nada. Cree... Que la guerra ha terminado. Muévanse. No. No. ¡Aquí está! ¡Vamos! Tengo algo. Dos enemigos van a más. Uno de los nuestros lo persigue. Los nuestros han dejado el sitio del objetivo y ahora se mueven por el callejón al noreste de su posición. ¡Abajo! ¡Al suelo! ¡Agáchense! ¡Abajo! 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 ¡Abajo 6! ¡Aquí en la intercepción! ¡Da vuelta! ¡Da vuelta! ¡He perdido el contacto visual! ¡Abajo 7! ¡Abajo 7! ¡0! A su dirección actual. El objetivo va al descubierto. Se dirige al norte. ¡Todo de salvo! ¡Súbranlo! ¿Seguro que esto es lo que quieren en Washington? ¡Estados Unidos no decidirá el destino de Irak! ¡Lárgame! ¡Mientras puedas! Falla de la misión asociada. Sospecha de fabricación. ¡Sospecha de fabricación! Formar un gobierno exitoso sin el involucramiento de Sunni. Este es un nuevo de americanas en Irak. El tiempo que sea necesario. Gracias. Bienvenido. Hola. Me da gusto verlos. Todo lo voy a llamar. Bien. Fica que pronto habrá elecciones. Las instalaciones deberán permanecer, permanecer. Sí, ha habido un déficit de democracia. Miller. Quise darle personalmente la copia de mi informe. ¿Cree que alguien va a escucharlo? Sé lo que hizo. No sé de qué está hablando Miller. ¿Talcín? Destrucción masiva, eso no importa. ¿A qué se refiere? Por supuesto que... ¿Tiene idea de lo que pasó aquí? Maldito imbécil. ¿Qué? ¿Qué? ¿Veis? ¿Qué histórico? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?